Se llevó a cabo en el ejido de las vigas el evento de coordinación contra incendios forestales 2023, donde los tres niveles de gobierno trabajarán en los 30 municipios veracruzanos con alta incidencia en conflareaciones, donde se trabaja de manera coordinada la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz, junto a la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, indicó la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado. Ha notado una transformación desde que llegamos y desde que el señor gobernador nos encargó esta encomienda de la presencia de los municipios también. La importancia de tener la coordinación en todos los niveles de gobierno nos ha traído resultados positivos y muy visibles, como la disminución de las hectáreas afectadas. El alcalde de Las Vigas, José de Jesús Hernández Landa, anunció que a través de dos casas se establecerá el proyecto denominado Centro Veracruzano de Capacitación y Educación Forestal. Además de establecer el proyecto denominado Centro Veracruzano de Capacitación y Educación Forestal, CBCAF, mismo que tendrá función de ser un lugar que brinde a la ciudadanía un punto de referencia y de coordinación para atender, prevenir y recuperar la cobertura forestal perdida. Por su parte, el secretario del Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, reconoció el trabajo del Ayuntamiento de Las Vigas al dar a conocer el Centro de Capacitación, por lo que serán apoyados por la dependencia a su cargo. El gobierno del estado cuenta con un patrimonio, en este caso administrado por la Secretaría de Medio Ambiente, y vamos a dotar de un espacio, como dato, para que se habilite el de Capacitación, ya que esta zona, gran parte de la derrama económica viene del campo, viene de la actividad forestal, y pues felicidades y cuente con todo el apoyo de esta Secretaría para el Conformación. Para finalizar, Ernesto Ladrón de Guevara Lafita, Coordinador General de Desarrollo Institucional y Proyectos Especiales de la CONAFOR, la dependencia federal apoyará con más brigadas de combate a incendios forestales. La CONAFOR pondrá a disposición cinco brigadas oficiales en el estado de Veracruz, además como apoyo directo a los municipios y a la entidad, se estarán integrando a la operación otras cinco brigadas adicionales, las cuales tendrán apoyo de subsidios para la atención al programa de manejo del fuego. La CEDEMA anunció que se firmaron acuerdos con 29 municipios donde se destinan 50 millones de pesos para las acciones preventivas en esta temporada de incendios forestales. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.